¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión vamos a resolver multiplicaciones de dos cifras con punto decimal. Tenemos 2.46 por 3.6. ¿Cómo llevamos a cabo esta multiplicación? Sabiendo que pues ambos factores tienen decimales. Y la verdad es que no importa el punto decimal, de momento lo vamos a obviar y vamos a multiplicar normal. Recuerden que para multiplicar empezamos siempre por el número que está a la derecha y empezamos a multiplicar 6 por 6, 6 por 4 y 6 por 2. Pues eso vamos a hacer, una multiplicación regular. 6 por 6 me da 36, así que coloco el 6 y llevo 3. Voy ahora con 6 por 4. 6 por 4 es 24, más 3 que llevo son 27. Coloco el 7 y llevo 2. Luego 6 por 2, esto es 12, más 2 que llevo me da 14. Y este 14 lo pongo aquí. Una vez terminamos ya la multiplicación del 6, ahora multiplico el 3. Me toca multiplicar el 3 por todos los números que están arriba. Pero algo importante es recordar que el resultado lo empiezo a colocar debajo del 3. O sea, debo de correr mi resultado un espacio hacia el lado izquierdo. Esto es muy importante y no lo olviden. Bien, empezamos. 3 por 6, 18. Coloco el 8 y llevo 1. 3 por 4, esto es 12. 12 más 1, 13. Coloco el 3 y llevo 1. Y por último, 3 por 2, esto es 6. 6 más 1, 7. Ahora puedo sumar esos resultados. Y al sumar, por ejemplo, este 6 no hay con quién. Entonces solamente lo bajamos. Bajo el 6. 7 más 8 me da 15. Coloco el 5 y llevo 1. 1 más 4 es 5. 5 más 3 me da 8. Colocamos el 8. Y 1 más 7 también me da 8. Y ya tenemos el resultado. Todavía no. Porque tenemos que fijarnos ahora en el punto decimal. Ya que terminamos de multiplicar, ahora me fijo en el punto decimal. Me doy cuenta que aquí arriba, el primer factor, hay dos decimales. O tiene dos decimales. El segundo factor tiene un solo decimal. Vean, 2.4 y 6. Estos son los dos decimales. 3.6. Este es el único decimal del segundo factor. Lo sumamos. ¿Cuántos decimales tenemos en total? 2 más 1, 3. 3 decimales. Pues, como tenemos 3 decimales al inicio, al final también tenemos que tener 3 decimales. Esta es la regla. Por lo tanto, a partir de la derecha voy a contar 3 cifras y luego coloco el punto decimal. 1, 2, 3. Y aquí coloco el punto. ¿Cuántos decimales debe de haber? ¿O cuántas cifras o números después del punto? Pues, deben de haber 3. De esta manera ya tengo el resultado. Puedo quitar todo esto que me ha servido únicamente para explicar. Y así ya tengo la respuesta. 2.46 por 3.6 da como resultado 8.856. Donde estos tres últimos números son decimales. Veamos un segundo ejemplo. Al igual que en el primero, multiplicamos normal. 3 por 2, esto es 6. 3 por 7, 21. Coloco el 1 y llevo 2. 3 por 3 es 9. Más 2, 11. Y ya tengo el resultado. Ahora voy con el 8. Recordando que tengo que dejar un espacio. 8 por 2, 16. No lo coloco aquí, sino que aquí coloco el 6. Y llevo 1. Ahora multiplico 8 por 7. 8 por 7 es 56. Más 1, 57. Coloco el 7 y llevo 5. Por último, 8 por 3, que es 24. Más 5, 29. Coloco aquí el 29. Una vez terminé de multiplicar, solo me hace falta sumar. Sumamos estos números. El 6 no hay con quien sumarlo, solo se baja. 1 más 6 me da 7. 1 más 7 me da 8. 1 más 9 me da 10. Así que coloco el 0 y llevo 1. 1 más 2 me da 3. Y ya tengo el resultado. Pero tengan cuidado porque todavía necesitamos poner el punto decimal. ¿Cuántos decimales tiene el primer número? ¿El primer factor? Pues solamente un decimal. ¿Cuántos tiene el segundo factor? También un decimal. ¿Cuántos decimales en total hay? Pues hay 2 decimales en total. Quiere decir que acá tengo que dejar las dos últimas cifras como decimales. El punto decimal va aquí, entre el 8 y el 7. De esta manera ya tengo el resultado. 308.76. Si este video les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse. Y a dejar sus dudas en los comentarios. Adiós.